El cantante sufrió una aparatosa caída en plena presentación. Aseguró que tanto él como el caballo se encuentran bien tras el accidente, el Chapo de Sinaloa. Sufrió una desafortunada caída a caballo en medio de una de sus presentaciones. Usuarios lo tundieron en redes, pues aseguraron que estaría fungiendo como maltrato animal hace unos días. Ernesto Pérez, mejor conocido como el Chapo de Sinaloa, fue víctima de una aparatosa caída al momento de que montó a caballo durante una presentación en Reno, Nevada, situación que derivó a se volviera objeto de críticas por presunto maltrato animal. Aspecto por el cual el cantante rompió el silencio y externó su postura ante los innumerables ataques que recibió en redes sociales. Fue por medio de una entrevista para, de primera mano, que el famoso reaccionó al tigiat, que diversos internautas le propinaron por supuestamente maltratar al caballo que montó, pues aseguró que las personas opinan sin conocer. Yo creo que soy yo el que más maltratado soy en la vida. Mis caballos viven mejor que yo, tienen tres personas al cuidado de ellos 24 horas al día. Son mis compañeros de trabajo por 35 años haciendo el show. Haciendo el show comentó.